Estamos viendo señoras y señores, 3 a 3 Daniel Ederossi Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj Se le ha escapado la chimbomba Lorenzo Insigne Jovinco espera esa pelota levantada Transporta la pelota ¡Mira el remate! ¡Le pega a gol! ¡Increíble! Lo están ganando cerca del final 4 a 3 Un solo gol de diferencia puede pasar